La crisis migratoria se ve cada vez más palpante y pareciera que de pronto se vuelve ajeno a las miradas tanto de las autoridades como de aquellas comunidades. Pero hay que señalar que estas familias que van en busca del sueño americano no solamente van con una encomienda de mejorar su calidad de vida. En esta transición que ellos van haciendo, pues bueno, están pasando complicadas situaciones en busca de comida, de apoyos, de albergues, pero por si fuera poco también se le suma que los migrantes se están enfermando y es que en lo que va de este año, en tan solo dos meses de este 2024, un grupo de 25 migrantes y esos los que se han contabilizado, justamente los que van de tránsito por el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca han dado positivo en las pruebas de paludismo realizadas por los servicios de salud del Estado. Pero fue a partir del mes de enero cuando se detectó un repunte de esta enfermedad llamada malaria, sobre todo en los menores de edad. La enfermedad puede prevenirse evitando las picaduras de mosquitos mediante el uso de medicamentos, pero ¿cómo poder evitarlo si aquellas familias apenas van cargando con lo que ellos pueden, con mochilas, con poca comida, con poca agua? Y ahora ellos piden a las autoridades que realmente haya un apoyo para cada uno de ellos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, si esta enfermedad no se atiende, si los pacientes no se medican, puede terminar con la vida de ellos.